a esta familia Winalai. Mi primer acercamiento con esta maravillosa toalla y el producto estrella Winalai fue aproximadamente hace cuatro años, en el año 2014, si no me equivoco. Lo primero fue que cuando me las presentaron me dieron mucha confianza porque efectivamente no hay ninguna otra toalla en el mercado que esté totalmente sellada y eso a mí la verdad me dio mucha confianza porque en comparación con otras marcas, pues siempre están como entreabiertas y eventualmente se les meten muchas bacterias. Está totalmente sellada y esterilizada, es la primera vez que alguien toca esta toalla. Y vamos a hacer una pequeña demostración de los beneficios que tiene y de la absorción que esta tiene y en comparación a otras marcas, la verdad es que no hay comparación, no hay punto de comparación. A ver, la ponemos aquí y vamos a sacar 40 mililitros que aproximadamente ese es el flujo de la mujer, 40 mililitros, listo, ahí, así. Lo ponemos aquí, vemos que la absorción es inmediata y eso obviamente nos da una tranquilidad de que vamos a estar nosotras protegidas. Así. No, es que es rapidísimo. Listo. Y esperamos unos segunditos y vamos a poner una toallita y vemos y vamos a ver la absorción. Y que. Es que de verdad. Vean esto. Vean esto. Todo se quedó aquí. ¿Qué otra toalla hace esto? Ninguna. Ninguna, la verdad. Bueno, después vamos, hay que cortarla para ver todas las capas que tiene. No, la cortamos de las extremas. Bueno. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Para que sea un poquito más fácil. La primera capa es 100% algodón y qué beneficio tiene para nosotras que eventualmente vamos a estar muy a gusto porque no nos va a irritar para nada y eso es pues una conformidad y algo que las demás no tienen. La primera capa es 100% algodón. Súper suavecita, muy, muy suave. Después tenemos la segunda que tiene el anión y el anión es el ingrediente estrella aquí y es lo que hace que todo funcione mucho mejor. En un momento más, un compañero va a platicarnos todos los beneficios que tiene este anión. Bueno, este anión es mágico. Los voy a platicar un poquitito de una experiencia personal. Yo sufría mucho de cólicos menstruales. Tanto que me tiraba a la cama porque no me podía mover cuando yo estaba en esos días. Y después de conocer este producto y utilizarlo, automáticamente fue como magia. Yo me sentía, me siento y me sentía mucho mejor. Lo digo que me siento porque hoy, ahorita, presente, estoy en esos días y la verdad es que estoy feliz, estoy a gusto y no siento para nada ningún malestar. ¿Por qué? Porque traigo una toalla con esta magia. Pero bueno, en un momento más nos van a platicar muchos más beneficios que tiene. Este, la segunda, bueno, no, la, sí, ya la tercera, son unas telitas, vienen tres en uno. Bueno, entonces, esto hace que, viene un gelecito dentro de las tres y este gelecito, vean, cómo se deshace, aquí se guarda todo. Además que es biodegradable. ¿Y qué significa eso? Que lo podemos dejar en un árbol y se va a deshacer. Entonces, es menos contaminación para nuestro sistema y es lo que necesitamos urgentemente. Nada escurre, nada escurre porque todo está ahí. Qué impresión, de verdad. Y la otra, tiene unos pequeños orificios y eso va a hacer que el aire penetre y que nosotras nos sintamos, obviamente, con más oxígeno. Pero al mismo tiempo no va, está seca, no va a permitir que nada se salga. Entonces, el flujo se queda ahí y nosotros eventualmente nos vamos a sentir más protegidas. Y en esos días, de por sí tenemos, nosotros mujeres, muchas desventajas, como el tener hijos, como el sentir estos malestares. Creo que en esos días, lo mínimo que podemos, o que deberíamos sentir, es sentirnos cómodas, seguras con nosotras mismas. Y qué mejor con este producto, que yo desde el primer instante en que lo probé, ni siquiera ni volteo a ver las otras marcas, porque no hay punto de comparación, la verdad. Además, que viene con este empaque, que está totalmente sellado. Entonces, eso hace que las bacterias no entren. Totalmente sellado y se puede, obviamente, guardar nuevamente. Si esto hace por mí, ¿qué no hará por todas las demás? La verdad es que este producto lo deberían probar todas las mujeres del mundo. Muchísimas gracias. Gracias.